Hoy 23 de agosto la iglesia recuerda santa rosa de lima la santa nació en lima perú en 1586 y fue la primera santa canonizada del nuevo mundo aunque fue bautizada con el nombre de isabel se le llamaba comúnmente a rosa y ese fue el nombre que le impuso en la confirmación el arzobispo de lima santo toribio rosa tomó a santa catalina de siena como modelo se dedicó a atacar el amor propio mediante la humildad la obediencia y la abnegación de la voluntad propia ingresó a la tercera orden de santo domingo y a partir de entonces se recluyó en una cabaña que había construido en el huerto de su casa su amor por el señor era tanto que cuanto hablaba de él cambiaba el tono de su voz y su rostro se encendía como un reflejo del sentimiento que embargaba su alma el modo de vida y las prácticas ascéticas de santa rosa de lima sólo convienen a almas llamadas a una vocación muy particular lo más admirable de santa rosa fue su gran espíritu de santidad heroica porque todos los santos ya sea en el mundo el desierto o en el claustro poseen el rasgo común de haber tratado de vivir para dios en cada instante quien tiene la intención pura de cumplir en todo la voluntad de dios podrá servirle con plenitud en todo lo que haga como lo hizo santa rosa rosa murió el 24 de agosto de 1617 a los 31 años de edad el papa clemente décimo la canonizó en 1671 los milagros empezaron a sucederse en favor de los que invocaban la intercesión de rosa y el santo padre la declaró santa y la proclamó patrona de américa latina rosa de lima la más bella rosa que ha producido nuestro continente no dejes un solo día de rezar al señor por este continente americano tan necesitado de las bendiciones de dios y pide por nosotros para que no perdamos nunca de vista esta frase de san pablo que hiciste tuya durante toda tu vida por un poco de sufrimiento en la tierra nos conseguimos una gran gloria en el cielo